Es un proyecto presentado por el bloque Juntos por el Cambio, un proyecto que tiene que ver con la obligatoriedad en las obras nuevas y al momento de solicitar el certificado de final de obras, la obligatoriedad de instalar detectores duales, tanto de monóxido de carbono como de gas, en las residencias o en las obras nuevas. Este es un proyecto que presentamos desde nuestro bloque, que ha sido derivado a las comisiones de obras públicas y desde allí se está dando tratamiento, estamos teniendo reuniones con los departamentos técnicos del Departamento Ejecutivo Municipal a fin de evaluar su aplicabilidad, cómo se perfeccionaría esto, qué tipo de medidores son los que se deben exigir, cuáles son los medidores que hay en el mercado, digamos, hay un montón de aristas, más allá de la obligatoriedad en sí, hay un montón de aristas que necesitamos desde el Consejo como concejales estar al tanto e interiorizarnos antes de poder aprobar una norma que de por sí tiene que ser posible de aplicar y que no quede en la mera redacción.